Aquí llega con todo el sentimiento, amor sin barrera Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas Directo a tu corazón Amor sin barrera Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la felicidad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borran mis sonrisas Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Gracias por ver el video